Bueno, el sentimiento es el mismo de siempre. Hace 29 años que pedimos justicia. Es un sentimiento que nunca va a parar. Buscamos la justicia cada día. Y bueno, como te decía, el sentimiento siempre parece que no se termina nunca. Es una pérdida muy dura para todos los familiares y para todos los amigos que siempre acompañan. Así que bueno, lo único que pidamos todos es justicia por cada una de las almas que se perdieron. Cada año se agudiza más, es lo único que pasa. Muchos no pueden entender por qué, pero cada año más por lo que no pudo ser. Por las cosas no compartidas, no vividas, una familia destruida, por todo eso. ¿Qué le puedo decir ya después de 29 años? Que siempre dieron la espalda, que acá es una casta de la justicia y los políticos una casta de inútiles. Que lo único que les interesa es robar.